El Centro de Análisis Espectrofotométrico o también llamado CAE fue creado en septiembre del 2020, el cual ha permitido equiparlo con tecnología de alta gama para brindar los servicios de determinación de metales y otros constituyentes en las muestras de agua, suelo, vegetales y otros. Este trabajo se realiza mediante sistemas y metodologías modernas acordes con el avance tecnológico. Bienvenidos al CAE, el Centro de Análisis Espectrofotométrico de la Universidad Nacional de Jaén, cuya finalidad es realizar el análisis de diversos elementos químicos de muestras de suelo, agua y vegetales. Este centro beneficiará tanto el sector productivo como unidad científica y público en general. El proceso de determinación de los elementos químicos en el Centro de Análisis Espectrofotométrico inicia con la recepción de la muestra. Se coloca el código, se verifica el peso y se hace el registro en la ficha de recepción. La muestra es colocada en diversos contenedores. Estos ya están rotulados con el código para llevar un orden. Luego ingresa la estufa para secarlo a 80 grados centígrados por un lapso de 24 horas. Terminando este proceso, se retira la muestra. Una vez que está seca la muestra, se coloca en el mortero, para ser triturado manualmente, y luego el molino de suelos le da el triturado final. Al culminar, la muestra es colocada en un recipiente rotulado con el código de la muestra de suelo. La muestra es pesada para ser llevada hacia el digestor por microondas. Para ello, se ha secado el rotor del digestor donde colocará la muestra. Aquí es colocada en los tubos de teflón que están en el rotor. Se le agrega ácido, se tapa y se lleva el rotor dentro del digestor para que dé inicio al proceso de la digestión. Al terminar este proceso, se instala la campana de extracción de gases con la finalidad de poder abrir los tubos. En el siguiente paso, sacamos los tubos y las muestras vacías en una fiola para posteriormente dar lectura. Encendemos el compresor de aire y se abre la llave del acetileno, con la cual funciona el espectrofotómetro de absorción atómica. Aquí se tiene en cuenta la presión del acetileno, el cual no debe bajar de 100 PSI. Finalmente, se enciende el espectrofotómetro de absorción atómica y la activación se realiza desde un software. Se alinea la lámpara y se da lectura a los resultados de esta muestra. Este procedimiento es utilizado en todos los procesos de metales pesados y otros. La implementación con equipos de alta gama reconocidos a nivel internacional permitirá a la Universidad Nacional de Jaén ser un referente para la investigación en el ámbito local, regional, nacional e internacional. Y qué mejor, con lo último en tecnología, con una proyección a la mejora del sector productivo en esta parte del país. ¡Suscríbete al canal!